Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? He desesperado en mi angustia y mi dolor Pero el salvista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución a este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús El amigo verdadero Y otros me han fallado Y otros me han fallado Él no me va a fallar No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Volar para escapar Cristo Jesús De mi amigo verdadero Y otros me han fallado Y otros me han fallado Él no me va a fallar Él no me va a fallar Puede Quien me diera alas como de paloma Yo volaría, hasta encontrar, la solución a este grave problema Este problema que me hace llorar, no es necesario Alas de paloma, no es necesario, volar para escapar Cristo Jesús es mi amigo verdadero, y otros me han fallado Él no me va a fallar